¡Wow! 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 ¡Ale! Señores señores, estamos aquí con los muchachos de Blindados Los muchachos de... ¡Blindados! Vienen con todo esto, la batería bien puesta Saludos para todos los que pagaron el VIP Aquí a un lado de producción, un saludote con mucho gusto Puro boleto de tres mil pesos, compañero, miren Ahí están todos los play, gracias ¡Compaño, ¿su nombre? Juan Vega Juan Vega Juan Vega De casualidad no es nada de la dinastía ¿Quién sabe? De perdida, no, algo debe de tener unas dos gotitas de sangre más o menos oiga desde cuando toca este aparatito en los ojos estoy tocando unos ocho años de acuerdo donde empezaste cuando dice yo voy a agarrar así la guitarra que la tenías y dijiste pues yo voy a hacer parte de los blindados dentro de 20 años o como tú empecé sí que apagas el micro ya lo pagué ya la pago pues yo empecé como los más o menos a los 19 años 18 yo empecé a tocar guitarra pero muy chiquito pero a qué edad agarraste la primera guitarra que te acuerdas de tanteando como los 11 años 12 años 11 12 años donde estaba si te acuerdas porque agarras de la primera guitarra en mi casa en tu casa pero la guitarra de quién era o la víctima de mi hermano era el hermano este me enseñó un poquillo él te enseñó así que el círculo acá y que el circulito para acá así porque así empieza no vida es que esto se le llama el círculo no se quiere círculo de sol y círculo de hoy te digo la primera canción que te aprendiste es que existe te acuerdas cantaba la de amor de los dos amor de los dos como empezaba la canción así a ver ráscale y vivir vivir en el mundo con una ilusión es loca esperanza por acá tenemos a otro muchacho que híjole miren nomás que que derechita le sale la barba oiga voy al barbero hay que ir al barbero no no es la moda la moda pues no la mira aunque aunque no me rasuren 38 años mira nada nada lo bueno no mando gastando en 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 las rasuradoras pero bueno tu nombre david murreta david murreta cuando supiste que sabías cantar cuando me bañé la primera vez la primera vez era de los que se metía con él aquí levanta la mano que se metía con la grabadora al al baño yo me te hace y tu mamá pa que te metes con la grabadora te vas a electrocutar te vas a quedar pegado y lo ponías ahí la radio o el disco el cd y a todo volumen va a quedar pegado decía y yo va a quedar pegado oye a ti nunca te tocó así de que de que mi hijo como te llamas david david tráeme la falda negra que está arriba del closet y la mamá no está si voy que te hago y le encuentro que te hago y estaba no y tú batías todo el closet no estaba y varios veces solo para ella y un saludo para mi mamá y para mi papá que me mandaban por las cosas nunca las llevaba yo en sus cajones y siempre las tenía en esas cantidades si no y si voy yo y las encuentro que te hago o si no o si no como se les quemó el agua entre más grande te pego una pela jajaja a ti también te dijeron oye no en la escuela que tal eran pues aplicado más o menos o copión más o menos más o menos en todo a todo le hacíamos gracias a dios tampoco ni muy burro y fuimos algo aplicados y pues también de repente vendamos ahí una que otra copia si tú estás así morir sí 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 copiaste de morir muchacho me dio si no pié jajaja como se llama al que le copiados al que si no se dejaste lo trompeados joaquín joaquín lo está haciendo joaquín para acá que copiaste sí ya oye y el apartito este que le mete los deditos desde que ha empezado a meter los deditos yo digo más o menos a los catorce años 14 años como te enamoraste de meter los deditos al acordeón pues por por parte de mi apán músicos también es el músico para mi familia música vamos no que familia es como se pidan la más la más decía la más los damos un saludo para todos los lamas no que nos están acompañando aquí a través de tres grupos pero vengas de para que los olorio también un saludote que fue otra familia hernández los hernández y vengan de para acá porque mire hasta el tiro oiga y usted familia de la familia arce verdad familia arce aragón saludito a mi familia y mamá que me está vinando ok y oye por acá que me va a faltar no todos también verdaderamente david para acá acá está chupet tranquilo oye compadre desde qué edad empezaste a echar a empinar el codo no ya grande ya los 22 20 no tomaban que lo primero que es lo primero que te tomaste en tu vida cerveza licor cerveza cerveza tú un tequila un tequilita usted cerveza también también cerveza por acá tecate roja a cerveza cerveza dijo cerveza lo que señor quise decir cerveza patrona patrona dijo cerveza patrona no dijo no dijo no dijo una marca patrona dijo que ya en tecate les gustó la primera vez por acá cerveza también cerveza también compañero que que rica es la cerveza pero otra de las cosas así ya para terminar esta plática compadre cinco mayas yo le voy a contar a usted se acuerda en qué parte le dieron su primer beso del cuerpo no si en la escuela en el parque bueno y también del cuerpo pues ya que en la escuela en donde en la primaria si en la primaria ahora sí que en qué parte del cuerpo en la boca y la boca puede larga distancia o así de corta duración corta 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 cortita ok y tu primera vez que tentaste más allá de lo evidente una muchacha aquí da más o menos de acuerdo que tendré más allá de lo evidente si así como que se te fue hay fuera accidente hay el pues así que se sintiera ya en la secundaria no podía que se sintiera porque si en la primera posición pero no 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 valía ahora si no cuenta con ella se sentía ya como que más a él de mí me encanta porque sin accidentado Yo me andaba tropezando por todos lados. Por acá, mi acordeonista, ¿usted en qué parte fue su primer beso? ¿De que se acuerde? Si no se acuerda, díganlo. No, pues, en mi casa. ¿En su casa? ¿Lo pongo a visitar a su casa? Pues sí. Pállate por frente porque te mire la cara. ¿Sabes que si está casado, pues la mujer te lo va a estar esperando? Como menos condena. ¿Está casado? Sí. Ah, no, entonces, no, no, olvida eso, nomás, nomás dime. Dime, ¿cuándo fue la primera vez que te vio tu suegro actual? ¿Le caíste bien o no? Sí. Siempre les caigo bien. Siempre a los suegros les cae bien. No digas eso, te está viendo tu mujer. No digas que a los suegros les caes bien. En este caso, a mi suegro le caigo súper bien. A mi suegro le caigo bien. Eso. A ese acordeonero también. Ya escuchó, suegro acordeonero. ¿Y usted, compadre, se acuerda de la primera vez? Mmm, fue, ah, el primer beso se lo di a la vecina. ¿A la vecina? A los, a los diez años, más o menos. ¿Tú tenías diez años? Ajá. ¿Y la vecina? Como trece. ¡Malga medio! ¿Y también te accidentaste, es como él? Ah, sí, fue sin querer. Ajá, 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 ¿y usted, compadre? Lo que pasa es que yo era la vecina. Ajá, 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 ya salió el peine. Bueno, señores y señores, entre vecinos te veas, nosotros nos vamos con más del grupasazo. ¡Blindados! ¡Blindados aquí entre gruperos! ¡Chancla mexicana! ¡Guaracheta patiote, guasonare, chichicle, guajaqueño, chongos, zamoranos! ¡Chorichito, todo lo que nos quieran, fíjate con la mina, vitamina, solamana, joven, plomita, sale chine! ¿Qué te voy a dar? ¡Taco, taco, 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 taco! ¡Échale, muchachos!